Bienvenido a la asignatura de redacción periodística de este primer curso del grado en periodismo semipresencial en el que estás matriculado. Este vídeo tiene como finalidad presentarte el aula virtual en la que tendrás toda la información para el desarrollo de la asignatura. Haremos un recorrido por las diferentes pestañas y herramientas del aula virtual para que tengas claro los contenidos, criterios, procedimientos de evaluación y herramientas de comunicación con los que cuentas. La asignatura de redacción periodística tiene como finalidad darte una base teórica sólida para que sepas cómo se capte información para elaborar una noticia, las cuestiones que debes tener en cuenta de cara a dicha elaboración, la selección de contenidos, la edición y la publicación de la misma. Además la asignatura tiene una parte práctica que te introducirá en el proceso de elaboración de una noticia. En la pestaña información general tienes una presentación general de la asignatura, la guía docente y una guía de estudio. Los temas que vamos a estudiar están estructurados en los primeros cuatro módulos de la pestaña de contenidos. En cada módulo se aportará el material necesario para el desarrollo de la asignatura y se abrirá un taller colaborativo para que vosotros podáis desarrollar los temas de forma más completa. En todo caso os recomiendo un manual básico con el que tendréis que trabajar, el libro de estilo urgente de la agencia F. Con el fin de que el desarrollo teórico de la asignatura puedas ir aprendiendo a seleccionar información, profundizar en las cuestiones importantes y presentar información de manera adecuada, los bloques temáticos los tendréis que presentar en formato PowerPoint con una extensión de entre 30 y 50 diapositivas. Se tendrá en cuenta tanto el contenido y la creatividad con que se expongan los temas de estudio como la forma en que se presentan. En concreto los temas que se desarrollarán en cada módulo son los siguientes. En el primer módulo veremos una introducción a la asignatura, la captación de la información por el periodista. Los temas que vamos a estudiar aquí es el uso de las fuentes, la selección concreta de la información, la cobertura de presenciales, comunicados, documentos y medios, los límites éticos, los rumores, los desmentidos y cómo utilizar y gestionar los vídeos y las fotos. Además tendréis que ir introduciendo o señalar las propias fuentes que hayáis desarrollado vosotros, hayáis buscado para desarrollar este primer bloque temático. Para desarrollar este bloque temático podéis consultar del manual básico de la página 11 a la 78 del manual de la agencia F. En el segundo módulo veremos el bloque segundo de esta asignatura, cómo se redacta la noticia. Los aspectos que tendréis que tener en cuenta y desarrollar son los títulos, las entradillas y los textos, el manejo de tratamientos, nombres y siglas, números y unidades, la actualidad y temporalidad de la información, la información especializada en economía, deportes, ciencia, toros y finalmente como un apartado más importante sería el tema de los deportes. Igualmente insisto en que tendréis aparte del manual básico que seleccionar vuestra propia bibliografía para enriquecer la documentación que se aporta a este bloque temático. Del manual básico tendréis que estudiar de la página 79 a 118 y de la 133 a la 136. En el módulo tercero vais a estudiar la elaboración y presentación de contenidos. Veremos temas como la guía, data y secuencia informativa, el desarrollo de la noticia, géneros y formatos periodísticos en agencias, circunstancias de la información y su cobertura. Vuelvo a insistir que tendréis que buscar y aportar documentación que hayáis seleccionado vosotros y además deberéis consultar del manual básico de las páginas 159 a 222 que os servirán para desarrollar este tema. Insisto que paralelamente os daré en cada uno de los módulos material para desarrollar la asignatura. Finalmente en el módulo 4 veremos la edición y la publicación de la noticia, cómo se editan los textos, cómo se editan las fotografías, la edición audiovisual y la edición multimedia, los procedimientos de publicación, las implicaciones legales de la actividad periodística y finalmente tendréis que aportar en vuestra presentación las fuentes que hayáis utilizado, bibliografía que hayáis usado para desarrollar este bloque temático. En cuanto al manual básico os dirijo a las páginas 237 a 285. En el módulo 5 del apartado de contenidos se establecerán las pautas para realizar la práctica que consiste en la elaboración de una noticia, 3.500 caracteres con espacio. Tendréis que tener en cuenta todo lo aprendido en la parte teórica. Con esos conocimientos que hayas adquirido tendrás que elaborar una noticia sobre un tema de actualidad que yo determinaré en el momento que se establece en la guía de estudio. Insisto que para elaborar todos los temas el manual base es el libro del estilo urgente de la agencia F de la editorial Galaxia editado en el año 2011 aunque acaba de salir una nueva edición hace relativamente poco que también podrás utilizar. Además insisto en que tendréis que aportar otra bibliografía, otra documentación que os sirvan para completar todo lo que hasta ahora hemos estado viendo. Los manuales de estilo son de gran utilidad. Insisto que tenéis muchos al respecto. Existen también muchas lecturas interesantes para desarrollar en estos temas. Todas ellas las tenéis en la guía docente y podéis ir consultando cualquiera de ellas que será de gran utilidad para desarrollar cualquiera de los bloques temáticos. En cuanto a los criterios y pautas de evaluación y el calendario de entregas que seguiré puedes verlo en la pestaña de evaluación donde para cada entrega se habilitará una tarea. Las herramientas de comunicación además del correo de la asignatura son foros colaborativos y talleres colaborativos. Asimismo tendremos al inicio del curso una sesión de videoconferencia con el fin de que podáis plantear todas las dudas que tengáis de cara al desarrollo exitoso de esta asignatura. Antes de despedirme y darte de nuevo la bienvenida te sugiero que leas detenidamente cada uno de los apartados del aula virtual para que comprendas bien la dinámica de esta asignatura. Cualquier duda que tengas estaremos en contacto a través del correo y de los foros que iré abriendo para las diferentes temas que se vayan planteando. Buenos días y mucho ánimo en el desarrollo de esta asignatura.